Estos son barrios de guerra, donde se mezcla la muerte, el sexo y la marihuana Pues aprovechalo y saca la p*** Estos son barrios de guerra, así que no te te vienes Uy, papi, lo que quiera, mi amor Esta vez que yo, papá, me la p*** Si vas a escapar del p***, mi amor Así sabes, para las que sea, para adelante Pasársela, pasársela, hombre ¡Oh, que allá vienes! Monto, monto ¿Dónde está trabajando? No, déjame Tengo que tomar una carrerita, mi amor No déjame Acájate mi amor Bajate, bajate ¡Bajate la gente, no alguna de la gente! ¡Bajalo! ¡Ajala! снимó la g*** ¿Hombre? ¿Otra que hay o qué? ¡Sapo! Mira, te moriste por sapo y... Está hablando por las buenas y no quiste copiar. ¿Qué pasa, Malaleche, con el pelado? ¿No te gustó o qué? ¿No me gustó y qué? ¡Mantad a los Malaleches! ¡Mantad a los malaleches! Otra gente moría, otra gente entra, pero... No es que más lo que les quede, me cajones... ¡Ya sabes, esto me va a quedar así! ¡No! ¡Esto no le queda así! ¿Por qué crees? Os me gustó, me gustó, malaleche. ¡También delante! Rerajate, relajate, relajate. No se van a ganar de la moto, porque llevemos en más para el hospital, ¿ves? No, decimos... En estos barrios hay que caminar con cuidado, es un calvario Delincuentes en el escenario, ahí tengan cuidado por la orilla mal sicario Lleva pistola en mano y su objetivo está bien claro En estos barrios, chamajito está picado de maleante En estos barrios, porque andan con pistola elegante En estos barrios, marihuana y peri como pado pase En estos barrios, de rodillas pido a Dios que esto cambie En estos barrios, si tú no te cuidas te tiran Ten cuidado mi hermano por el lado donde camina Está caliente el barrio, caliente las esquinas En estos barrios peligrosos el delincuente domina No hay alcalde, ni mucho menos policía Aquí los delincuentes han reemplazado hasta la CIA El juez y la fiscalía, los agarran en la noche y los sueltan por el día Les cantan hasta la vuelta sobre quien los aventó y por la noche En estos barrios, hay que caminar con cuidado, es un calvario Delincuentes en el escenario, ahí tengan cuidado por la orilla mal sicario Lleva pistola en manos, su objetivo está bien claro En estos barrios, chamaquito están picado de maleante En estos barrios, porque andan con pistola elegante En estos barrios, marihuana y peri como pado pase En estos barrios, de rodillas pido a Dios que esto cambie Claro está, mensajes vienen y bam Yo ya estoy cansado de tanto bam bam Es que acaso no te acuerdas de barrios de guerra Del mensaje positivo que plasmé en esa letra O es que acaso eres tonto, eres bobo, tu coeficiente intelectual No te alcanza para comprender que en esta guerra sin sentido El más pendejo es el que cae, que son las madres las que sufren Son las madres las que lloran, somos nosotros los civiles Los que pagamos el precio de esta joda Son culpa de esta guerra, mucha gente está muriendo Los jóvenes se están tirando, su vida a infierno Por una guerra estúpida, llena de hipocresía Muchos de ellos están perdiendo a temprana la subida El mundo de la violencia solo tiene dos caminos La cárcel, el cementerio, ese es un triste destino Por eso yo te digo, a ti querido amigo Aún estás a tiempo, Dios es el camino Si abres tú la mente y abres el corazón No importa lo que hayas hecho, él te dará perdón Ignorante aquel que dice que a mí me falta un tornillo Porque no ando en las calles repartiendo gatillo Yo soy hombre de paz, yo soy un hombre de amor Que siempre lleva a Dios dentro de su corazón En estos barrios hay que caminar con cuidado Es un calvario, delincuentes en el escenario Ahí tengan cuidado, por la orilla va el sicario Lleva pistola en mano y su objetivo está bien claro En estos barrios, chamasito están picados de maleantes En estos barrios, porque andan con pistola elegante En estos barrios, marihuana y peri como pado pase En estos barrios, de rodillas pido a Dios que esto cambie Me siento un dolor tan grande por su familia Lo siento, otra vida que se acaba El chico quedó en el pavimento con tres tiros en la cara La muerte lo sorprendió cuando el más feliz estaba Pues no hacía mucho rato, la noticia le llegaba Que su novia querida estaba embarazada Pero él se entregó a la guerra Y el que se entrega a la guerra en el cementerio acaba Murió por una guerra donde nadie gana nada Hoy vivimos un calvario y me pregunto cuando acaba Hoy vivimos un calvario y me pregunto cuando acaba El mundo de la violencia solo tiene dos caminos La cárcel y el cementerio, ese es un triste destino Pero para ti pandillero, aún hay una solución Y es, aceptar a Dios en tu corazón Esto va directamente para todo aquel en las calles, en las esquinas Y para todos los que están presos y no puedo mencionar Muchas personas perecen en su afán de que el mundo los entienda Pero el mundo no puede entender a los seres humanos Nosotros tenemos que entender el mundo y adaptarnos a él